¡Untravioleta! Bienvenidos a Ultravioleta, el medio de la comunicación. Hoy en Chapi, en la ciudad de Bogotá, y por acá vamos a encontrar con un amigo, un amigo de la casa, Sergio, hermano, bienvenido a Ultravioleta. Dieguito, ¿qué hubo? Como siempre es un gusto acompañarte. Estamos con Sergio, un experto en el mundo telco, pero recuérdanos, hermano, ¿quién eres tú? Pues, Dieguito, ¿quién soy yo? Una persona común y corriente, como cualquiera de los que nos está viendo. Una persona que le encanta compartir con sus amigos, que le encanta botarla toda, dejarla toda en la cancha, que le gusta muchísimo construir y trabajar en equipo, y sobre todo, una persona muy familiar y una persona que le encanta siempre tener actitud positiva. Esa es la actitud, Sergio, desde el marketing, desde las comunicaciones, ayudando siempre a construir sector. ¿En dónde estamos hoy, Chapi? ¿En qué parte? Bueno, nos vinimos a Chapi, a Chapinero. Estamos sobre la carrera 13, con calle 59, y lo voy a llevar a un lugar que ya se van a dar cuenta las noticias que tiene para todos ustedes. Aquí estamos, aquí estamos en el sitio donde vamos a conocer gente maravillosa y al equipo de Sergio. Sergio, hermano, aprovechemos para hablar un poco de historia. Cuéntanos, ¿cómo es el Claro? ¿Ya cuántos años lleva acá en Colombia? 29 años. Mucho más joven que yo, pero 29 años ya acompañando a los colombianos, una marca muy reconocida y sobre todo una marca que nos ha acompañado en muchos momentos de la vida. Pues bueno, Diego, estamos aquí con el duro, con el duro Chapinero, con el que es en la tienda de Claro Chapinero. Hermes, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Chapinero. Estamos ubicados en la carrera 13, número 59, 52. Están todos cordialmente invitados, están en su casa. Siga. Muchas gracias. Aprovechando, yo voy a hacer mercado de celulares. Aquí voy a llevarme unos cuantos para los amigos, para la familia. Sergio, hermano, ya 29 años, una marca increíble y hay una doble noticia que contar el día de hoy. ¿De qué trata, hermano? Pues la doble noticia es que el aniversario se celebra por partida doble. 29 años de Claro en Colombia y nuestro aniversario. ¿Qué es el aniversario? Yo creo que ya lo hemos visto todo, ¿no? Y es esa temporada en la cual hay muchas ofertas, muchos descuentos, muchas noticias para ustedes para que aprovechemos todo el universo de tecnología, todos los celulares, todos los dispositivos y toda la gana de productos que tenemos disponibles para ustedes. Y además del MinSus, quiero presentarte un equipo humano maravilloso que todos los días la deja en la cancha por dar lo mejor de sí, para presentarles a nuestros clientes las mejores noticias, los mejores productos. Aquí estoy con ellos. Entonces vamos a saludar a todo el equipo, muchachos. Hola, ¿qué bien está? Sergio, me encanta ver esa actitud de los marketers aquí en la calle, camellando. ¿Qué están haciendo hoy en este bonito lugar? Pues como bien sabes, Diego, el marketing se construye en la calle, al lado de nuestros usuarios, al lado de las personas. Entonces estamos viniendo aquí a visitar nuestra tienda en Chapinero para ver todas aquellas cosas que tenemos que mejorar, todas aquellas cosas que tenemos que transformar y escuchar muchísimo al cliente, lo que nos dice, cómo nos ve, lo que podemos mejorar, porque esto es de proceso, esto es de seguir trabajando día a día para prestar un mejor servicio. Sergio, tremendo aniversario. ¿En qué partes del país se desarrolla el aniversario claro? Bueno, nuestro aniversario está a nivel nacional. Hace un par de días iniciamos, la vamos a mantener durante la primera quincena de agosto y la idea es invitar a cualquier persona que nos esté viendo a que nos visite. Dense la oportunidad de sorprenderse con las noticias que tenemos para ustedes. Bueno, yo también me voy a poner la 10 y vamos a trabajar con otra gran amiga marketer para que nos siga contando los detalles del aniversario claro. Hoy vamos a trabajar con otra amiga del marketing que queremos mucho. Flavia, bienvenida a Ultravioleta. Hola, Diego, ¿cómo te va? Recuérdanos, ¿quién es Flavia? Hola, Flavia es gerente de marketing de Claro Colombia. Soy una mamá que le encanta trabajar, le encanta disfrutar la vida y a la paz. Flavia, un concepto, una idea, ¿de qué trata? Sí, estamos hoy, bueno, hace ya unos días venimos celebrando el aniversario claro y nuestro concepto es ahorra o nunca, porque el aniversario claro es para ahorrar sí o sí. Tenemos ofertas en más de 100 mil referencias para que ustedes puedan disfrutar los mejores precios en celulares, pero no solamente en celulares, sino también en tecnología. Tenemos televisores, tenemos audífonos, relojes, bandas, computadores, pues hay de todo para que puedan escuchar. Flavia, como siempre, aquí al lado del usuario, como tiene que ser, pero por acá llega otro personaje querido por el sector. Y a Diego, qué bueno que estén por acá en la calle, acá seguimos visitando al usuario, hablando con ellos, hablando con los asesores, viendo que hay que mejorar, entonces los invito, digamos en la calle, a ver las promociones, a ver todo, vamos a otro punto de venta, vamos. Ahora en una de las localidades que tienen más onda en la ciudad de Bogotá. Fede, hermano, quién eres tú, de dónde vienes, para dónde vas, recuérdalo y dinos en dónde estamos. Diego, mil gracias como siempre por acompañarnos, aquí seguimos en la calle. Yo soy Federico Roca, soy parte del equipo de marketing y del único GoToMarket de Claro. Estamos acá en una súper localidad, estamos en Pontibón, en uno de los principales puntos de venta. Lo que nos gusta, trabajo de campo en la calle, hablando con los consumidores, qué los motiva, qué los hace comprar, cómo mejoramos su experiencia. Hablando también con los asesores, con la gente que está al frente del cañón, la gente que sabe qué está pasando, que nos da los insights. Y acabamos de terminar una ronda a nivel nacional exactamente buscando esto, mirando cómo se comporta el usuario, cómo está Colombia, cómo está la economía, cómo podemos aportarles más. Y estamos aquí, Diego, además de entendiendo a los clientes y a los asesores de aniversario. Imagínense, descuentos en celulares, accesorios, bueno, todo lo que les han contado mis compañeros. Aquí no solamente, además de vender los mejores planes para su hogar, los mejores planes pospago, con descuento, tenemos de todo en tecnología, computadores, televisores, accesorios, consolas. O sea, usted ya puede venir a claro, es un punto de destino. No solamente para que la pase bien, se entretenga, no se antoje y compre. Todo lo que tenemos, con grandes descuentos en este aniversario. Entonces estamos aquí muy chévere, Diego. Gracias por acompañarnos aquí en la calle, en Fontibón, respirando la realidad. Entonces, chévere. Bienvenidos. Los invitamos acá a que vengan a Fontibón, a todos nuestros puntos de venta. Y cambien, es el momento ya de cambiar su nuevo celular, nuevo televisor. Cambien la tecnología, los espera acá en Claro. Bueno, y desde nuestra tienda de Fontibón, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta visita a Campa, en acompañar a nuestros clientes y en motivarnos para cada vez hacer mejor nuestro trabajo. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!